hola hola voy a bajarle un poquito a esto al volumen de mi música quiero ver quién se conecta quiero ver quién se conecta para que hablemos de cocina un poquito y aclararles dudas que tengan hablemos de recetas de muchas cosas que intervienen en la cocina que me hagan preguntas por ahí si hay estudiantes de gastronomía alguna inquietud que tengan algún ama de casa que quiera saber alguna receta pues va a ser importante que que me la hagan saber qué onda David Fernández qué onda este es mi primer live entonces quisiera que me ayuden también a saber si se oye bien si la musiquita de fondo está bien y pues ver qué ver preguntas de ustedes sobre cocina les platico un poquito de mí yo estudié la carrera de licenciatura en gastronomía la estudié ya hace bastantes años en la ciudad de Puebla después me fui un par de años a vivir a Barcelona en España a trabajar de cocina saliendo de la universidad regresé trabajé en banquetes en una casa de catering en Puebla trabajé en varias universidades también después la vida me fue llevando a Guadalajara me llevó a Puerto Vallarta y ahí empecé en la hotelería por ahí del 2004 2005 entré a un hotel en Nuevo Vallarta en este hotel fui creciendo de puestos y después me pasaron a Cozumel Cozumel Quintana Roo donde es actualmente pues donde vivo y pues estuve ocho años en hotelería me gustó mucho es bastante desgastante es un ambiente muy muy estresante gracias Helenita te quedaste a medio camino si es bastante complicada la carrera y sobre todo que es muy 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 pesada y bueno estuve diez años cerca de diez años en hotelería me retiré en el 2015 y empecé mi proyecto de poner una escuela de una licenciatura aquí en la isla y llevo ya cinco años con la escuela el año pasado con la pandemia a pesar de la pandemia salió la primera generación la cual estoy muy orgulloso y pues ahorita estamos estamos en esto como todas las escuelas del país estamos dando las clases en línea y pues es más complicado para una carrera que es pues práctica ¿no? este aquí estamos me decidí a hacer el tiktok sobre todo para enseñar lo que cocino en mi casa del día a día últimamente ya a partir de febrero empecé a meter un poquito de clases de recetas perdón que le enseñamos a los alumnos todas esas esas recetas que ya son más profesionales las pueden buscar con el hashtag bases culinarias ahí están las recetas que se que se están dando que están dando que son que sirven más bien para para una cocina profesional las demás son las que hago aquí en mi casa y lo que se me ocurre hacer o lo que ya tradicionalmente pues recetas que traía de mi mamá o que se le ocurren a mi esposa hacer Miss Jenny ¿quieres ser chef? muy bien pues échale ganas échale ganas y este y pues realmente no hay tanta técnica gracias Tomás pues te comento que es lo que hago en mi casa no tiene nada de profesional saludos José Enrique cocino como cualquier persona normal en mi casa no es lo mismo ya estar trabajando en un hotel y muchas veces ni cocinaba en el hotel yo después perdí la práctica cuando eres chef ejecutivo pierdes mucho la práctica porque ya no estás detrás de una estufa estás detrás de una computadora tratando de administrar todo lo que son pues las recetas el costeo el manejo el personal el almacén y es bastante complicado y estresante ¿no? y te te desconectas totalmente de de la pues de la operación realmente y de lo que es cocinar cuando un alambre mexicano pronto fíjate que tiene mucho que no hago y es un plato que que hacemos o hacíamos bastante seguido aquí en mi casa entonces pronto a lo mejor me hago un un alambre y bueno como es el primer live pues quería ver qué tanta respuesta tengo y qué tanto puedo yo aportar lo importante en esta red yo creo que es aportarle calidad a lo que a lo que vayas a hacer y y y que le sirva a la gente que te sigue ¿no? alguna vez hice un racional sí en el último hotel que que trabajé teníamos dos eh estudié en el listo culinario de de México en la ciudad de Puebla fui la cuarta generación de esa de esa universidad cuando empezaba la a profesionalizarse la licenciatura aquí en el país pues me tocó ser de las primeras generaciones nunca le atinas a la pasta ¿queda dura o batida? lee el 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 empaque ¿qué te dice? hola dime que así no va Mariano Aguilar saludos amigos saludos tú comentas mucho en mis videos me parece recomienda los racional aunque son caros mira si tienes personal que que le va a interesar manejar muy bien un racional un racional para los que no sepan es un horno de convección bastante avanzado yo le llamo el Ferrari de la cocina porque tiene muchas muchas eh opciones de manejo y y le puede sacar mucha ventaja si tu personal va a estar consciente y le va a poder sacar todo el provecho si vale la pena pero si no lo vas a ocupar nada más para hornear papas y para hornear carnes y no le va a sacar todo el provecho entonces cualquier horno te puede servir yo tengo un Sansón en la escuela por ahí vas a poder ver el modelo que tengo de Sansón en el video de creo que es el último el video de las papas ahí se ve se ve el tablero me salió muy bien me sirve muy bien me sirve igual que un racional y digo es realmente para enseñar no y y pero me sirvió mucho me gusta mucho y la verdad yo no invertiría en un racional sobre todo para una escuela no este y para un restaurante digo si le van a sacar todo el provecho si está muy bien si no es mala inversión hola buenas noches pati saludos desde texas hola no vi el nombre como les gusta que se dirijan a ustedes híjole mira ya después de muchos años de ser chef y de y de y de que todo mundo te diga chef ya llega un momento en que al principio cuando te lo empiezan a nombrar no sales de la escuela y te dicen chef no te nombran chef porque llegas a una cocina y eres un simple cocinero y lógicamente arriba de ti hay un chef pero eh cuando te lo ganas y cuando ya las personas que están al torredor te empiezan a decir chef pues se siente mucho orgullo no ahorita a esta etapa de mi vida que ya estoy un poquito grande ya ya no 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 ya muchas veces ya me presento como napoleón calderón me presento ya a mis alumnos ya rompí esa etapa de que me llamaran chef lo siguen haciendo por costumbre pero si me llaman napo incluso no no me va no me no ya no me molesta no entonces ya pasé esa etapa de sentirme eh muy orgulloso de de que me llamen chef y lo sigue haciendo la gente aquí donde vivo mucha gente que me encuentro en la calle eh pues me me hablan ¿no? hola chef ¿cómo estás chef? pero eh muchas veces le he comentado con mi mujer le digo te apuesto a que no saben ni como me llamo solo saben que soy el chef ¿no? vivo en una ciudad pequeña entonces pues te encuentras en todos lados a gente ¿no? aunque si me gustan mucho pues las cosas que digan chef ¿no? playeras, gorras, todo eso pues si si me gustan pero te digo ya me da igual como como me llamen sobre todo los alumnos ¿no? me pueden decir mapo, me pueden decir chef me pueden decir maestro como me gustan algo dicen aquí ¿qué opina de las ghost kitchen? definitivamente es el futuro de las cocinas sí estoy de acuerdo contigo de hecho estoy planeando abrir un curso sobre todo ahorita que se pueda abrir eh presencial de cómo manejar una ghost kitchen porque eh te soy honesto yo no pido ningún ningún alimento que sea de una ghost kitchen porque eh no sé en donde lo están haciendo me da mucha desconfianza en donde lo están haciendo eh si es una una cocina de casa trabajo es vivo en un lugar donde hace mucho calor y y la sanidad y la higiene en una cocina es primordial sobre todo en estas zonas donde hace mucho calor y donde el el ingrediente se puede echar a perder muy rápido entonces me da miedito que tú veas una foto en en el facebook y o en twitter o en donde sea y pidas comida no sé dónde la están cocinando entonces eh no me gusta pedir de de este tipo de 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 lugares pero sí me gustaría enseñar a profesionalizar si no tienes adaptado un local o algo y lo vas a hacer en tu casa pues entonces hazlo bien eh no no sabemos por ejemplo aquí dicen no sabemos si se rompió la cadena de frío no sabemos si qué tan limpio está el lugar eh en fin ahí sí soy medio delicadito en ese aspecto y no no me gusta pedir estaría padre que dentro de la publicidad dentro de todo todo lo que hacen las ghost kitchen pues también te enseñarán dónde se dónde se producen los alimentos ¿no? ahorita con la pandemia se está profesionalizando mucho este tema y da gusto y y sí que te enseñarán dónde realmente cocinan tus alimentos ¿no? porque no sabes aún así en un restaurante pues no conoces la cocina y no sabes qué tan higiénica está y también es un riesgo pero pues por lo menos estás ahí cerca de donde lo están haciendo y tú ves un restaurante tú te puedes dar cuenta si están cuidando los detalles del piso de las esquinas de ventiladores de que todo esté limpio entonces seguramente su cocina va a estar bien ¿no? pero aún así te llegas cada sorpresa y sobre todo porque los restaurantes que no son de cadena o que son digamos tienen un solo propietario que no tienen una estandarización de la higiene y de procedimientos y de todos estos tipos de estándares pues no, no, no no te aseguran que vaya a estar bien ¿no? exacto, yo cocino en mi casa y siempre tengo mi cocina muy limpia creo que un buen trabajo empieza hago un video de enchiladas rojas voy a hacer un video de enchiladas rojas les digo algo bueno no soy muy afecto a dos especias bueno una especie y una hierba no soy afecto al comino y no soy afecto al epazote no me gusta el sabor entonces muchos en mis videos me, me, no sé, hago ensaladas hago enchiladas verdes o chilaquiles si me critican de que no pongo el epazote pero pues es que realmente no me gusta entonces si yo lo estuviera haciendo en un restaurante en un hotel donde pues la receta así va o así lo amerita pues se lo pongo ¿verdad? pero todas las cosas que subo al tiktok son las cosas que yo me como y que mi familia se coma hola Gabo ya te vi Gabo estás en tu cuarto jugando xbox es mi hijo que está allá arriba ya se acaba de meter el comino si es delicioso pero no en la comida no, no tanto a veces abusan mucho a mi me gusta mucho el comino en la comida árabe y aún así como no lo tengo presente no lo tengo presente aquí en la cabeza a veces se me olvida ponerlo ¿no? y ya sale el que me critica el video y no lleva, y lleva comino y no sé qué pues no es una especie que me haga falta en la vida y el epazote tampoco entonces muchas veces les digo si llevara un estándar una receta pues si lo pongo y no pasa nada no porque a mi no me gusten las cosas no las voy a cocinar es algo importante que tenemos que tener muy en cuenta los chefs porque pues a veces no te gustan las cosas ¿no? en la comida árabe se usa más que la pimienta negra claro y en la comida árabe me encanta una vez tuve unos huéspedes no eran árabes precisamente eran hindús unos huéspedes y estuvieron 15 días en el hotel bajo la señora la más grande de todo el grupo eran como 15 personas me pidió por favor que si le cocinaba algo especial le dije que sí total que acabó ella cocinando conmigo y me enseñó a hacer un arroz delicioso que lo único que llevaba era comino era tomate picado en crudo al final cuando fríes el arroz y echas el agua o el caldo ahí echamos el tomate pero llevaba excesivamente mucho comino y lo que ella encontró que se le parecía al chile que manejan allá fue chile serranos le puso muchos chiles serranos enteros estaba realmente delicioso y ahora cuando yo como sino algo que le da cierto toque oriental o árabe o hindú hago ese arroz y me encanta como concha de pañamiento lo hago mucho con un curry que hago de pollo que les gusta mucho a mi familia hago de guarnición ese arroz si le voy a los vaqueros desgraciadamente le voy a los vaqueros desde chico era mi equipo favorito luego le perdí mucho la pista a la NFL y pues me quedé con con esto de irle a los vaqueros le voy a los vaqueros y también le voy a los delfines de Miami que pues estoy mal en fútbol americano Mariana Mariana le des una hola hola dime pues no no me dijo nada el pollo al curry con coco si compro pasta de curry pongo compro pasta de curry en el super y hago una mezcla de coco sofrio coco también sofrio manzana sofrio plátano algún día lo voy a subir esa receta fíjense aunque tenga mucho hate me gusta mucho esa receta que hago hay quien nada mas disuelve la y ya hizo su salsa que al final el curry es muy parecido a nuestro mole porque es una conjunción de muchas especias y cada quien le da su toque no pero pues cada quien tiene su receta algún día algún día voy a subir la del curry lo voy a proponer a mi mujer a ver cuando lo hacemos y ya que secreto tienen los tamales no se de donde sean los tamales se consumen en toda américa casi en toda américa 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 central américa del sur creo que excepción de brasil y méxico obviamente y méxico tiene mil variedades de tamales que secreto tienen los tamales yo que yo sé hacer los tamales del centro del país te podría decir que es la cremada de la manteca con la harina con la harina o con la masa yo creo que si tú cremas muy bien la manteca y la dejas muy bien aireada pues ese puede ser el secreto para que te queden esponjosos que estés feliz dicen para que salgan híjole todas esas mitos y leyendas de que estés feliz de que muévele para un lado al pipián de que de que no llores de que si estás embarazada no te acerques a no sé qué platillo híjole imagines si esto lo aplicáramos en una cocina de un restaurante o de un hotel pues entonces pobrecitos de los cocineros no porque también somos humanos y no siempre llegas feliz a trabajar entonces todas esas cosas pues como como cocineros pues nos las tenemos que quitar no subí un vídeo donde mencioné que el pepino no se le frotaban las las puntas que eso era de que eso era brujería algo así dije y pues también se me vino todo el hate y pues realmente imagínate cortar 40 kilos de pepino y después frotar uno por uno pues no se puede hacer muchas gracias ara saludos son mitos no que tienen las mamás que tienen las pues las personas que han cocinado mucho tiempo como hacemos un dúo para hablar como maría no sé no sé de qué me hablas saludos como maría no sé no sé de qué me hablas saludos el tío el tío el tío el tío el tío este sí en la cocina profesional puedes andar con con mitos gracias para a tus órdenes me gusta mucho hablar de cocina me apasiona mucho no todo lo sé me gusta mucho hablar de cocina me apasiona mucho no todo lo sé a lo mejor va a llegar alguien que me pregunte cosas que no sé realmente no lo sé tengo yo empecé la carrera en el 97 en 1997 a partir de ese diciembre de 1997 empecé a cocinar y pues no he parado ah ya la que se unió y no hablo qué es eso de la botellita cuál botellita cuál botellita ah este es mi cigarro electrónico bueno yo fumé 20 años de mi vida me fumaba una cajetilla diaria de cigarros me lo pude quitar con este cigarro electrónico ya llevo un año con este con este cigarro ahí ya me escucha Sara no sé díganme si no se escucha si me escuchan bien el susbide ya pasó de moda no no ha pasado de moda no ha pasado de moda de hecho es un elemento que se ocupaba desde hace muchísimos años porque pues es la manera en que enlatan muchos de los productos lo que pasa es que no lo aterrizaron a no lo aterrizaban a hacerlo de una manera más más fácil y más digamos casera hasta que empezaron a salir los susbide pero esta técnica pues se ocupa muchísimo en la industria ¿no? ehm y aparte es muy bueno guarda muchos nutrientes ¿no? porque no desperdicias no dejas escapar nada de los nutrientes un poco obviamente en el cocimiento pero pero si aporta mucho eh vamos a ver ¿qué más me preguntó? hay algunos que me dicen que no se escucha saludos María saludos me encanta cocinar a mí también ¿qué opina del cook and chill? no sé de qué me hablas no lo conozco o a lo mejor lo conozco con otro nombre cocinar y relajarse o ¿qué podría hacer? no sé no sé se detuvo el video se detuvo el video se detuviste tú si se traba el sonido y la imagen debe ser mi internet probablemente no sé 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 si yo tengo buen internet otra si según yo si tengo buen internet he probado la cocina molecular si he probado la cocina molecular se hacer cocina molecular y pues tiene sus pros y sus contras si abusas de la cocina molecular de repente salen platos que no salen a nada yo creo que la cocina molecular es para añadirle un pequeño detalle algún platillo o alguna sorpresita, pero no para enfocarte de lleno a realizar platos totalmente de cocina molecular. ¿La repostería? Pues sí, a muchos no nos gusta la repostería. Al que la encanta, hay muchos que les gusta, pero a mí no me gusta mucho la repostería. Si se fijan, me piden muchos postres y casi no hago postres porque no es algo que me agrade mucho. Es muy exacta. Es muy exacta y es complicado. Tienes que tener mucha paciencia, lo cual yo no tengo mucha paciencia para hacer pasteles. Qué lástima que se esté trabando. Pues yo creo que vamos a cortar esta transmisión. Me dio gusto ver la reacción de ustedes. Puede ser, pero no estoy tan lejos del teléfono. Pero bueno, ya le agarré la onda a esto. Voy a tratar de todos los viernes conectarme. Como último, mañana voy a hacer una receta pegado a la playa, en una alberca. Voy a hacer un ceviche. Yo quería hacerlo de ceviche de pez león. No encontré pez león, que luego les platicaré de pez león. Y pues bueno, voy a hacer un ceviche de pargua y lo voy a hacer con un poquito de jengibre, de mango. Lo voy a hacer muy caribeño. Y obviamente lo van a transmitir en una página de Facebook de Cozumel. Y a lo mejor en la tarde-noche subo el video a TikTok. Me dio gusto los que se subieron. Gracias, Tara. No, que ya me voy porque no se oye bien. Dices que no se oye bien y que me trabo. Entonces, les comento. Mañana voy a estar... No tengo exactamente la página de Cozumel. Cozumel es la principal página de Cozumel. Si tú se meten a esa página, dice tour, viajes, agencia de viajes, algo así. Pero es de promoción de la isla Cozumel. Y ahí voy a transmitir en vivo en la mañana como 10 y media, 11. Y después en la tarde, si me da tiempo de editar el video y de hacerlo todo completo, lo estaré subiendo en la noche. El pez león. El pez león es como cualquier pez de roca. Lo que pasa es que aquí en el Caribe, pues es una amenaza para el arrecife y para algunas especias. Especias, perdón. Especias. Que, pues como no es su hábitat y se reproduce muy rápido, pues es una plaga que debemos de eliminar. No llegó aquí, no llegó aquí por la naturaleza. Fue por la mano del hombre, que hay muchos mitos de cómo llegó al Caribe. Y ya se propagó, ya está desde Nueva York hasta Brasil. Y próximamente están esperando que, pues en algún momento llegue también al Mediterráneo. Y es una plaga que se tiene que controlar. Porque a nosotros, por ejemplo, Cozumel es el segundo arrecife más grande del mundo. Y después del de Australia. Y este pez, pues sí afecta mucho el arrecife. Y sobre todo, pues a toda la vida marina que existe, ¿no? Entonces sí es importante acabar con esta especie que no es su hábitat. En algún momento hablaré del pez león en algún TikTok. Este, ¿are más recetas en Semana Santa? Pues a lo mejor probablemente sí. Aquí son las 9.47 de la noche. En Las Vegas son las 7.48. Aquí ya estamos dos horas adelante. Sí, probablemente sí. A lo mejor haré más recetas. Lo que pasa es que yo voy a seguir trabajando. Creo que yo nada más voy a tomar descanso jueves y viernes. Pero voy a trabajar normalmente la Semana Santa. Y la próxima semana, pues también voy a trabajar normal. A excepción de que no voy a dar clases. Pero pues tengo trabajos de oficina. Pero sí, a lo mejor voy a tener un poquito más de tiempo para cocinar. ¿Me recomienda ir a otro país para conocer otra cultura gastronómica? Sí, te recomiendo esto. Pero te recomiendo que tu mejor aliado para salir del país va a hacer que aprendas muy bien la cocina mexicana y que la vayas a explotar a otro país. Estamos muy de moda. Como cocina mexicana tenemos mucho auge fuera del país. Y es lo que te va a sostener y lo que te va a mantener en otro país. Tengo muchos amigos que están fuera de México. Obviamente haciendo cocina mexicana. Y pues les va muy bien, ¿no? ¿A quién no se resiste a una cocina mexicana, no? Cualquier extranjero conoce un taco. Y entonces pues eso tenemos como ventaja sobre muchos países, ¿no? Que aparte son cocineros. Y yo creo que una cosa muy importante es que nosotros la cocina mexicana desde que nacemos la probamos. Y ya cuando te vuelves cocinero, pues es muchísimo más fácil hacer cocina mexicana. No tienes tanto problema. Y si sales al extranjero, pues no lo vas a... Pero no Taco Bell. No vas a sufrir, ¿no? Como cocinero. Siendo cocinero mexicano no vas a sufrir en ningún lado. No Taco Bell. Hice un taco de langosta con la forma, con una tostada doblada. Por eso aclaré al principio del video que cualquier cosa... Perdón, se trabó. Cualquier guisado envuelto en una tortilla es un taco. Pero no... No especificamos si es una tortilla suave, cruda o qué. Yo la hice dorada. Y para levantar el hate, que muchas veces el hate es lo que ayuda a los videos, ¿eh? Pues hice un taco dorado. No, el taco Bell no es mexicano. El taco Bell no es mexicano, pero si has visto mi video, creo que son dos videos antes. Entonces, es un taco que hice con una tortilla doblada como Taco Bell. No, yo sé. Yo sé que no lo dijiste en mal plan. Pero muchas veces el hate y el que comenten mal un video, le va muy bien. El algoritmo de TikTok funciona de una manera muy extraña cuando tú haces algo mal. Y a veces, muchas veces lo hacemos a propósito. Para despertar, para que la gente te vea y para que te sigan y para que... Muchas cosas también son involuntarias, ¿eh? Pero sí le metes ciertos toques donde sabes que la gente va a comentar y esos videos se vuelven virales, ¿no? Entonces, también ayuda. Yo sé que no lo dijiste de mala onda, pero pues sí. Esa era la intención, ¿no? De que alguien criticara a un taco como lo hice. Pero no está mal. Al final, pues, digo, Taco Bell tiene sus cosas que... Si no le dijeran taco a Taco Bell, a lo que sirve Taco Bell, pues no estaría tan malo. No sabría tan feo. Pero en el momento en que te dicen que es un taco y tú en la mente tienes un taco realmente mexicano, pues sí, te sabe muy raro y lo rechazas inmediatamente. Pero es lo mismo que pasa con... A mí me pasa, por ejemplo, con las hamburguesas de cadena que no me gustan. No me gusta ni Burger King, ni McDonald's, ni Arby's, ni ninguna. Tiene que ser una hamburguesa de un restaurante y de muchos restaurantes que sepa buena, ¿no? Entonces, pues pasa lo mismo con el Taco Bell, ¿no? No es muy bueno. Bueno, si te dicen que es un taco, si te dicen que es otra cosa, juro que los mexicanos no le harían tanto feo. Bueno, pues ahora sí creo que sí voy a tener que acabar la transmisión porque me queda 10% de batería. Nada mejor que una hamburguesa callejera, claro. Mil veces. In-out. Ah, bueno, sí. In-and-out. Bueno, sí, la que tú dices, in-out, es la mejor. Pero yo aquí no tengo in-out. Eso sí te lo podría pasar, fíjate. Hasta, no, de un Vips no. No, no, tampoco. No, retracto mis palabras. Hay muchos room service de muchos hoteles que tienen unas hamburguesas realmente exquisitas. pero McDonald's Burger King no me gustan. Pues muchísimas gracias por conectarse. Me trataré de conectar todos los viernes, a ver si me es posible. Y para que, pues, preparen sus dudas, si quieren que les prepare alguna receta o algo que estén interesados en saber. Sobre todo también estudiantes de gastronomía, si tienen alguna preguntita por ahí, con gusto si lo sé, se los puedo compartir. No lo sé todo, ni sé cocinar todo, así es que lo veo mañana a las 10. Pues, ¿quién eres? ¿Quién eres? A las 10, a las 10 sí tengo que empezar algo. Se me hace que eres nef. Maestrazo, buenas noches. Hola, Alex. Sería bueno y muy criticado. Yo quiero algo de la región, de la mía o de la tuya. De la mía puedo hacer cochinita pibil, puedo hacer papatzules, que me pidieron muchos papatzules. No sé, ¿alguien hizo papatzules en la tele y le salió muy mal? No me conoce, che, pero yo sí. Bueno, pues, te veo mañana a las 10. Ah, ¿vives en playa? Ah, bueno, pues entonces sí podría hacer una cochinita, fíjate. Una cochinita, una sopa de lima, papatzules, este, castacán. No sé, algo se me ocurrirá. También soy muy respetuoso de la cocina que no domino. Prefiero no meterme. Me gusta mucho la cocina yucateca, pero también es todo un tema y todo un ritual. Y toda una tradición. Entonces, si no la conozco al 100, bueno, pero no me importa. Voy a hacer algo yucateco, ¿vale? Aunque me caiga el hate. Muchas gracias. Nos vemos, yo creo que el próximo viernes. Pero por mi trabajo estudié gastronomía. Ya, ahora sí me voy, porque ya tengo 5% de batería. Bye. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!